¡Ay, Bruno, perro! ¡Gurito! ¡Pégame la cabeza! ¡Bruno! ¡Ay, Dios mío! ¡Bruno, esto debe de cabrón, perro! ¡Tú vas a ver la cama! ¡El pelo mío volar! ¡Mamá, este más, está cagado! ¡Estoy llorando hasta allá! ¡Tenemos la cabeza atrás, ¡almálo de los cubitos! ¡Tenemos para ganar un poco de rato a los que vamos a hablar! ¡Mamá, es weird! ¿Sabes contar? ¡No cuentes conmigo! ¡Dios! ¡Perro! ¡Fuck tu madre, perro! ¡Puta madre, perro! ¡Ay, buen puta! ¡Perro! ¡Dios! ¡El diablo, mi loco! ¡Puta, mi loco! ¡Mi loco, esto está bien loco, man! ¡Fuck, esto es lo más loco que he probado en mi vida, loco! ¡Créela! ¡Ey, te estás desmayando! ¡Qué finga, me voy a desmayar yo, acerco! ¡Estoy mirando las vistas! ¡Diablo, estoy viendo las nubes y las estrellas! No, tú vas a ver esto ahora, no ha terminado ahora donde daba un trancaso. ¿Cómo? ¡Mío, yo pensaba que iba a bajar duro, en picada para abajo! Y yo dije, ¡ah, aquí mismo me voy a desmayar! ¡Wow, perro! ¡Esto estuvo bien! ¡Diablo, man! ¡Diablo, esto sí estuvo loco, perro! ¡Diablo, esto sí! ¡Ya su puta madre! ¡Bueno, muchachos, con las pernas para arriba! ¡A la piernas para abajo! esta bueno el de la cadena al reveso quedo bien